Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Carly, espero estén súper súper bien, estén teniendo excelentes lecturas. El día de hoy les traigo el video de los libros que quiero leer antes de que acabe el año, sí o sí, porque tengo muchísimos libros pendientes por leer, mi tibiar no hace más que crecer, pero estas novelas ya llevan un ratito en mi librero o me acaban de llegar y yo la verdad tengo muchas muchas ganas de comenzar a leerlas. La verdad es que creo que he llegado a un punto en el que no leo porque no sé qué libro empezar a leer, ustedes díganme en los comentarios si les ha pasado eso. Les voy a hablar de mi lectura actual y este es Colite de Val Cabra. Tengo muchas cosas que decir sobre este libro y yo creo que sí le voy a hacer una reseña hablando sobre lo que me pareció Sumer, la protagonista, que es algo insufrible y lo mucho que quedé enamorada de Aiden. Entonces, sí, me faltan escasas 70 páginas y pues este es uno de los que quería leer sí o sí este año y se me cumplió. Dos libros que me emocionan mucho y que recién me llegaron fue Itéreo de Johanna Marcus. La autora va a estar en la Ciudad de México este 27 de noviembre y yo enamoradísima porque quiero que me firme mi serie de Meses a tu Lado, que es una de mis series favoritas. De verdad que yo amo muchísimo a Jack Ross. Yo tengo mi Jack Ross en la vida real y esos libros son como que los quiero muchísimo. Y ahora que lanzaron Itéreo de la autora es igual como que fantasía romance. Creo que es fantasía urbana con romance. No me hagan mucho caso, pero estas son las vibes que me dio a leer la sinopsis. Es un librote como los que siempre escribe Johanna, pero me encanta. Tan solo vean la portada, es preciosa. Así que sí, o sea, tengo que leerlo ya de ya y si lo leo antes de que venga la autora, muchísimo mejor porque quiero platicarle varias cosas. Si es que el tiempo lo permite en la firma y alcanzó lugar porque el año pasado no alcancé en el registro lugar y no la pude conocer, pero no importa. Seamos positivos. También me llegó la Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes. Este libro lo estoy leyendo, ¿no? De un libro y pues me llegó en físico y va a ser la lectura más preciosa y una de mis favoritas que voy a terminar de leer. Entonces sí, son estos dos libritos más. También actualmente estoy leyendo Look What You May Me Do de Kat McKenna. Y es como que dice aquí que es una guía para los fans Swifties, pero siento que más que nada la autora trata de platicarnos las razones sobre el fanatismo, qué es el fanatismo, sus orígenes y todas estas cosas que envuelven a Taylor y por qué la hacen así como que la favorita de todo mundo y la industria musical. Entonces sí, yo voy como, son 300 páginas, voy como en la página 100, lo estoy leyendo poco a poco y me está gustando muchísimo cargarme toda esta información y también investigar todas estas, valga la redundancia, investigaciones sobre el comportamiento del fanatismo humano. Me encanta porque cada capítulo trae como que una era de Taylor y canciones y me encanta leerlo mientras escucho a Taylor. Dos libros que también en definitiva ya tengo muchas ganas de comenzar son, una es Conclusión de Biología, es la segunda parte y otra es la segunda parte de una trilogía que yo amé demasiado. La primera es Un hilo infinito de Tajere Mafi, ya me tardé en empezar a leerlo. De hecho ya lo había empezado a leer y algo que me encanta de Tajere es que le da unas vueltas a los romances en sus libros, los convierte como un tipo triángulo y después los desbarata. No sé, pero me encanta muchísimo cómo escribe todas estas problemáticas románticas en sus protagonistas y también me encanta muchísimo la fantasía porque esto es algo muy diferente. Así que sí, ya quiero comenzar a leerlo y quiero ver muchas escenas entre los protagonistas. En fin, esta es la segunda parte y la segunda parte que forma parte del universo de El Príncipe Cruel. Otra se me fue, Los Habitantes del Aire me parece. Luego se me baila bien amistades, o sea, me he dado cuenta de amistades que soy muy mala con el nombre de los libros y de los autores. Luego puede estar en plena plática libresca y no me acuerdo de los nombres ni de los libros. O sea, me sé todos los detalles de los libros, de las historias, pero quién lo escribió y a veces ni los títulos. Pero bueno, de tantas cosas que uno lee a veces se nos perdona que se nos vaya el hilo, ¿no? Esta es la segunda parte de El Legado Robado, que es el trono del prisionero. Y esta historia, acuérdense, que se enfoca en el hermano menor de Jude, este Wack. Y pues a mí me encanta muchísimo cómo escribe Holly Black. De verdad que Holly Black es como que la reina de las historias obscuras, de las historias de fantasía y los faes. Sí, de verdad. Perdóname, Sara J. Mas, pero yo me quedo con los faes de Holly Black. Y pues sí, obviamente cuando los lea, pues voy a traerles la reseña. Yo creo que de este les voy a hacer una reseña de la trilogía. Y pues de este les hago la reseña de la segunda parte porque de la primera ya la tienen en el canal. Después tenemos Tentación de Carla Cipriano. Este es un libro que yo tenía muchísimas ganas de leer porque traje más 21. Tenía muchas ganas de leer así un romance adulto y me llegó esta novedad. Y la verdad es que por la sinopsis dije me va a encantar. Y sí, quiero leerlo antes de que acabe el año porque me llama demasiado. Y me parece que es una primera parte, entonces no quiero que me gane el tiempo. Y no quiero que sí, porque luego suelen sacar segundas, terceras y hasta quintas partes de series. Y una ha empezado la primera, entonces no quiero que me gane el tiempo. Y pues es una autora que le tengo muchas ganas porque es muy amada en la comunidad de Wattpad. Así que por eso. También quiero comenzar la trilogía de Una magia más oscura de B. H. Schwab. Yo les había platicado que no la había comenzado a leer porque me faltaba el segundo libro. Y ahora que se viene el buen fin, pues voy a aprovechar para comprármelo porque ya tengo la tercera parte. Y lo más cruel para un lector es estar esperando por segundas y terceras partes. Entonces a mí me encanta leerme trilogías que ya están concluidas. Porque sí, es un sufrimiento estar esperando año tras año la publicación de las continuaciones. Entonces sí, después les hablaré de mi programa con la autora, pero eso ya será en la reseña. Después sigue Esa chica me vuelve loca de esta Kili Kinlen. Esta va a ser parte de una lectura conjunta que voy a organizar junto con Heredera de Historias. Porque nos llegó casi las mismas novedades de Océano. Y le dije, pues vamos a escoger un librito para leerlo. Pero me parece que si es este, o Noches de Verano, les voy a actualizar en mis redes por si quieren unirse. Pero sí, estoy muy, muy ansiosa por leer Romance Esafico y más si es Sport Romance. El siguiente, obviamente creo que ya lo vieron aquí. Ya lo comencé a leer. Es una historia divertida de Emily Henry. Es un libro de amistades. Estoy sufriendo. Estoy amando en partes iguales. Amo muchísimo a la autora y obviamente no podía dejar pasar el leerme su más reciente historia. Mejor no les cuento, mejor les platico hasta que termine de leer el libro y me venga a explayar sobre lo que siento sobre esta historia. Al principio pensé que era algo ridículo el plot de la historia, cómo se iba desarrollando, pero después me hizo sufrir. Y las historias que me hacen sufrir tienen mi respeto. No sé por qué me encanta sufrir. Y si traen Romance, muchos, mucho mejor. Les voy a platicar. La verdad es que Emily siempre ha sido de mis autoras que amo muchísimo y que todas sus historias las adoro. De ella también estoy leyendo ahorita personas que conocemos en vacaciones. Pero igual cuando termine de leer el libro les voy a traer la reseña porque a lo mejor va a ser una opinión impopular. O tal vez no porque veo que no es muy querido entre los consumidores de la autora. Creo que conforme pase el tiempo la autora ha pulido bastante su narrativa. Pero aún así ya cuando nos termine de leer pues les vendrá a hablar de ellos en sus respectivas reseñas. Y por último y para cerrar con broche de oro está Alas de Hierro. Este libro Amistades lo tengo desde hace meses. Yo creo que agosto, julio y lo agarro, lo leo, lo agarro, lo leo. También lo estoy leyendo conjunto audiolibro. Y no sé por qué tengo un miedo tremendo de terminarlo porque Alas de Onyx sale en febrero y me han dicho que este libro te deja devastada. Y tengo mucho miedo de vivir con el final. Tres meses de mi vida. Entonces sí, más que nada es eso. Pero lo que llevo leído que son 200 páginas de 800 va muy bien. Y amo muchísimo. Exciting. Y Violeta a veces me saca de mis casillas. Pero sí. Y la razón por la que quiero leer todos estos dos libros antes de que acabe el año. Y de hecho, antes de que empiece el año que entra. Y es que el año que entra quiero empezar a leer más Dan May. Creo que este año fue como que un descanso en cuanto a ese género. Quiero leer más Dan May el año que entra. Y voy a hacer un poquito de lado a ciertos libros. Que los voy a ir leyendo poco a poco. Pero no van a ser como que mi prioridad. Me encanta que hoy en día el Dan May está agarrando muchísima fuerza. Y muchísima popularidad. Y me encanta porque así voy a poder hablar con muchísima más gente sobre este género. Y pues sí. Esos son todos los libros que quiero leer antes de que acabe el año. Ustedes cuéntenme en los comentarios. Cuáles son los libros que ustedes quieren acabar antes de que acabe el 2024. Y pues con cuáles les van a dar la bienvenida al 2025. Y por ahí pues ya también les voy a estar subiendo mis más anticipados del año que entra. Y pues sí. No me voy sin antes recordarle que tengo mil y un millones de redes en las cuales subo reseñas. Y a través de las cuales también me pueden contactar. Y también me encantaría montarles que suscribieran a este canal. Para que fueran parte de esta bonita familia lectora. Y ahora sí sin más. Yo me retiro. Espero estén muy bien. Cuídense mucho. Y que logren su reto lector. Y si no, está bien. Así es la vida. Y a veces es mejor vivirla que leerla. Así que nos vemos en un próximo video. Nos vemos. Bye.